En las condiciones en las que está planteado, el Partido Popular no puede apoyar el estado de alarma. Y Emiliano García Page debería de utilizar los micrófonos, estos que usa para tratar de buscar un titular nacional, ya que ahora parece que está buscando un sillón en Madrid, debería de utilizarlos para exigir medidas que puedan ser buenas para Castilla-La Mancha, para tomar decisiones positivas para Castilla-La Mancha. ¿Podría exigirle a Pedro Sánchez que desvinculara el pago de los ERTE o las ayudas a autónomos y pymes del decreto del estado de alarma, por ejemplo? ¿No es de recibo que se chantajee a aquellos que han tenido la desgracia de estar desempleados temporalmente, o al autónomo, o al hostelero, o a la pyme que está pasándolo realmente mal, que se le chantajee con cobrar solo y si se le dan plenos poderes a través del estado de alarma a Pedro Sánchez? ¿Está en eso Emiliano García Page también? ¿Está en que siga teniendo plenos poderes Pedro Sánchez? Miren, yo creo que Emiliano García Page tendría que estar planteándole al Gobierno de España cómo vamos a utilizar la herramienta de realizar test masivos a toda la población para planificar la desescalada, o cómo vamos a garantizar que no falten equipos de protección individual para todos los sanitarios, para todo el personal de las residencias, para todo el personal que está trabajando en primera línea. Esa es la respuesta que esperamos los castellanos manchegos de nuestro Gobierno. Esperamos que exija a Pedro Sánchez el pago de los ERTE. Esperamos que exija a Pedro Sánchez la liquidez para autónomos, pymes u hosteleros. Queremos que exija a Pedro Sánchez el que los test masivos lleguen a toda la población y que se comprometa a Emiliano García Page que ese va a ser el instrumento para la desescalada. Desde luego en estas condiciones no vamos a apoyar el estado de alarma y es triste que Emiliano García Page se rinda así a los intereses de Pedro Sánchez.